Con nosotros, estamos justamente hablando sobre esta nueva modificación que ha permitido ANSES en el cobro del ingreso familiar de emergencia, que es el cobro por entidades no bancarias. Todavía se pueden cobrar por vía correo, ¿es así? Sí, así es. Todavía se puede cobrar vía correo. Tiene que ver, por supuesto, con una decisión del ANSES para poder también agilizar los pagos en un momento donde bancarizar a muchas personas en poco tiempo ha sido difícil y en ese marco también se abren otras ventanas para poder bancarizar a más beneficiarse. La bancarización que hizo ANSES justamente para aquellas personas que no tenían ninguna otra forma de cobrar se hizo, se hizo a gran escala, pero con la fase 1 también esto complicó también la llegada de las tarjetas de débito y poder también tramitar esta nueva cuenta. Entonces, ¿se permitió esto? ¿Es una gran cantidad de personas que todavía cobran por correo? No, en la provincia, en realidad en la provincia de San Juan la bancarización ha sido muy fuerte. Hubieron algunas cuentas que tuvieron algún problema a la hora de presentarse en el banco porque eran cuentas inactivas. En ese marco, la división y la cantidad de cuentas que cobran en el correo aproximadamente en la provincia de San Juan son 10.000 cuentas en el tercer pago de IFE. Por supuesto que fue también dado en un contexto donde la fase 1, donde la cuarentena también hizo difícil ir al banco y retirar sus tarjetas. Bien, bien, perfecto. ¿Se sabe algo del ingreso familiar de emergencia número 4? En algún momento se empezaba a analizar, pero todavía hay confirmaciones. ¿Se puede esperar que llegue a San Juan? Todavía no tenemos confirmaciones. Por supuesto que tenemos la palabra de Alberto diciendo que mientras la cuarentena siga, por supuesto que el IFE es una respuesta. Y también, por supuesto, la evaluación de un cuarto ingreso todavía está en etapa de evaluación. Sabemos que la situación económica del país, pero también la fase 1, ese tema de la pandemia, viene hoy incrementándose en el interior y por ahí, por supuesto, que sigue siendo una alternativa el cuarto pago del IFE. Para eso todavía hay un poco de tiempo, entendiendo que el calendario de este tercer IFE recién termina el 21 de septiembre. En ese marco, se piensa que podría ser un cuarto IFE, y esto, por supuesto, que es una decisión que va a anunciar Alberto, pero podría pagarse entre octubre y noviembre, en lo cual todavía hay un tiempo para poder evaluar y definir el cuarto pago. Claro, en algún momento cuando se hablaba del tercer ingreso familiar de emergencia, que bueno, fue también unas conversaciones entre el gobierno provincial y la Nación, se logró que llegase, se quería que se realizara solamente para los lugares donde había aislamiento. San Juan estaba en un distanciamiento social. Hoy, que San Juan está en una fase 3, justamente a partir de mañana, da una chance un poco más todavía de que exista esta posibilidad. Sí, recordemos también que la situación humanitaria del país, en el interior, se ha visto más afectada. Entonces, es un contexto difícil para todos y para todas. Y en ese marco del Estado Nacional, por supuesto, que ha hecho un gran esfuerzo y el IFE representa para el país casi 9 millones de beneficiarios, con lo cual es una respuesta muy importante, incluso para también las provincias, como las nuestras, donde también es un gran ingreso para los trabajadores y la economía informal. Bien. Y ahora, Pablo, justamente nos metemos en lo que es la actualidad de ANSES. A partir de mañana, de las 12, en realidad, del día de hoy, comienza la fase 3. Y ANSES tiene la posibilidad de abrir sus puertas a partir del lunes. Sí, nosotros en este tiempo, en estas dos semanas, hemos seguido trabajando con las puertas abiertas del organismo. Nosotros, a partir del 5 de mayo, somos un organismo esencial, declarado esencial por la directora ejecutiva, Fernando Raverza. En la primera parte de la cuarentena, nuestras puertas del organismo se mantuvieron cerradas en esta fase. Por supuesto, con toda la precaución y disminuyendo por ahí la cantidad de gente, porque había disminuido también la cantidad de gente que llegaba a nuestras oficinas producto de la situación sanitaria y, por supuesto, para colaborar desde ANSES. Estas dos semanas que duró la fase 1, cerramos en la página de turnos en la provincia de San Juan. Y vamos a seguir atendiendo turnos programados a partir del lunes. Esto es importante decirlo. Hay que cuidarnos ahora mucho más. Y vamos a también seguir trabajando con los turnos programados que ya teníamos cargados en nuestra página. Vamos a ir atendiéndolo así a partir del lunes. Esto es importante decirlo y remarcarlo. Hay que evitar las aglomeraciones, la cantidad, mucha cantidad de gente. Ustedes saben que el ANSES, por supuesto, que somos un organismo que atiende en San Juan más o menos 400.000 personas que están pasando por ANSES por alguno u otro trámite. En ese marco es mucha la demanda que tenemos. Pero sabemos también que hay que cuidar la situación sanitaria y pedimos a la población que se acerque en el caso que tenga turnos programados. Y hemos, en este tiempo, también hemos fortalecido lo que ha sido la atención virtual. Hemos puesto a trabajar fuerte en eso para que los sanjolinos y las sanjolinas también tengan una respuesta a través de la atención virtual y no siempre quede la presencia física en las oficinas para así también evitar y colaborar con la situación sanitaria de la provincia. Bien, o sea que ahora las personas se van a poder justamente pedir sus turnos. Obviamente hay que tener un poco de paciencia con la cantidad de personas que se atienden en ANSES en la entrega de estos turnos y de la atención. Sí, sí hay que tener un poco de paciencia. Lo importante es que este tiempo también hemos fortalecido la atención virtual. Ese es un canal que también los beneficiarios pueden utilizar al margen también, por supuesto, de poder sacar turnos a través de la página. Y lo que también remarcamos es que tenemos una casilla de correo de la UDAI San Juan, arroba ANSES.gov.ar para hacer consultas, también está abierta, para que los beneficiarios también puedan hacer consultas a través de la casilla institucional de nuestra oficina para que puedan sacarse algunas dudas. Bien. Y estos turnos que se van a empezar a entregar ¿es para cualquier consulta o con consultas específicas y en particular? No, estamos trabajando con cualquier trámite en ese camino. También sabemos que en un momento difícil ANSES sí es una prioridad y por ahí entendemos que la situación económica del país lo amerita. Y nosotros también, desde nuestra página de turnos, vamos a abrir todos los turnos para que las personas que así lo requieran puedan atender. Bien. ¿Qué sucede con la P de Vida? Es un tema justamente que a nivel nacional se sigue suspendiendo para el mes de septiembre y octubre en la provincia. ¿También esto va a continuar? Sí, eso es importante decirlo, que se ha prorrogado la fe de Vida durante septiembre y octubre, pero también hay que remarcar que en el día de ayer, desde el Ministerio del Interior de la Nación, el ministro Guado de Pedro, el ministro de Salud, Ginés González García y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, se firmó un convenio entre los organismos para poder garantizar una nueva etapa, y esto lo tenemos que decir porque es un avance importante que nos debíamos y que también debíamos a nuestros jubilados, que la fe de Vida, más allá que se haya prorrogado en este tiempo, hoy se crea un certificado digital de hechos vitales. Eso tiene que ver con una plataforma digital en donde los médicos, a la hora de cargar una defunción, lo van a cargar a través de una plataforma digital. Eso en principio arrancó hoy día y está a prueba por 90 días, pero tiene que ver también con la coordinación y por supuesto que tiene que ver con el Estado haciendo ese cargo de ese trámite que es sensible y que es importante, pero que también en este contexto para la mejor forma de tener nuestros jubilados es también un servicio como este. Al momento de producirse una defunción, el médico va a cargar en las plataformas digitales que están vinculadas con RENAPER, que está a cargo del Ministerio del Interior, y por supuesto en coordinación con las 24 jurisdicciones del registro civil, al momento de producirse un deceso, directamente desde la página del cruzamiento de datos no va a avisar la defunción de alguna persona y en ese caso el CES va a dar de baja el beneficio. Bien, de lo contrario, el jubilado va a seguir cobrando el sueldo, evidentemente su jubilación, sin preocupaciones, básicamente es eso lo que hay que aclarar. Exactamente, no hay que preocuparse, en primera instancia se había prorrogado, pero bueno, el día de ayer también se firmó este convenio para que ya ningún jubilado tenga que preocuparse por eso y a la hora de que ya no tengan que ir a los bancos ni que tengan que hacer ninguna prueba de vida, el Estado se va a encargar de garantizar esa información. Y esto si funciona, porque como dice, está a prueba por 90 días, si esto funciona, si da buenos resultados, ¿existe la posibilidad de que quede permanentemente? Sí, esta prueba se hace, por supuesto que es piloto, tiene que ver con que hoy ha habido un gran avance en la digitalización, el momento también nos ha requerido ponernos al día y ponernos al tanto y esto principalmente es una demanda que tenemos como gestión a la hora de empezar a vincularnos y de empezar a firmar convenio entre los diferentes organismos y los diferentes ministerios para que los beneficiarios hoy sea un poquito más fácil en un contexto difícil y la idea, por supuesto, que a futuro es que si esto funciona bien, eso sea una respuesta que quede de forma definitiva para todos los argentinos y las argentinas. Muy bien. Perfecto, Pablo, le agradecemos entonces por la comunicación, por aclarar estas dudas justamente que son también muy cruciales para la población y principalmente para los jubilados. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Justamente pasaba por Canal 35 Pablo Ruiz, titular de ANSES San Juan, con respecto a la fe de vida, pero también con el ingreso familiar de emergencia. Recordemos que también, vale decir, se están cobrando las jubilaciones con un incremento del 7,5%, también asignaciones familiares y lo que tiene que ver con las asignaciones familiares, como decíamos, y todo justamente lo dependiente a la ANSES con pensiones incluidas.